Hoy estamos aquí celebrando el cierre de una gran iniciativa como Scoding ISDI y lo estamos haciendo con un hackathon. Concretamente lo hemos llamado HackaISDIZON, porque tampoco viene a ser el hackathon puro y duro, sino que la idea era poder acercar la programación a gente que no ha podido participar en el programa y que quisieran meterse en temas de código por primera vez. Esta actividad va dirigida a perfiles de negocio, perfiles de marketing, para que entiendan cómo piensan las máquinas, cómo piensan los perfiles técnicos y cómo se interactúa con las máquinas. Y aunque no seamos puramente técnicos, tenemos que entender esa tecnología y ser capaces de comunicarnos con perfiles técnicos. Como veis, son dos dinámicas. La de la mañana es una dinámica mucho más guiada, bueno, totalmente guiada. Tienen un cuadernillo que les va dando las instrucciones y está basado en la carrera lunar. Y por la tarde, una prueba de código, una dinámica tipo escape room, se le plantean unos retos, todo basado en el mundo del código, alrededor del mundo del código. Y digamos que gira en torno a la idea de que el ISDI ha sido hackeado y ha contratado a todos estos chicos para que lo deshackeen. Pues yo se recomendaría a cualquier persona que tenga un poco de curiosidad por la programación y que a lo mejor no esté nada familiarizado con ella, porque este curso te da una perspectiva de la programación un poco leve, pero en la cual adoptas una perspectiva total de lo que es la programación. Hemos creado una plataforma a modo de escape room, a modo de juego y con un storytelling tremendo, todo automatizado con tecnología para que vivan esa tecnología desde el primer momento en la propia plataforma. Muchos de los participantes que son alumnos del curso de coding, claro, forman equipo entre ellos y vienen a competir, o sea, es una competición. Y como os comentaba antes, el hecho de ver si hay en la pizarra y de llegar los primeros es muy importante para más de uno. ¡Muchos de los participantes! ¡Muchos de los participantes! ¡Muchos de los participantes! ¡Muchos de los participantes!